¿Qué es la materia oscura? La red matter se consigue mediante crafteo, el block con 4 red matters y el red matter en sí con 3 dark matters rodeados de fuel DS. Que es el que hemos utilizado también para crear el dark matter. Tanto el dark matter como el red matter se usan en los mismos crafteos, lo único que con el red matter ya veremos que podemos hacer el upgrade de casi todo. La materia oscura en este mod, en el equivalent exchange, tiene muchas aplicaciones. Es básicamente un material para construir herramientas y armaduras y armas. Y aparte es un material para craftear mucho tipo de cosas mágicas y relacionadas con los puntos de intercambio para transmutar. A ver, para empezar por algún lado, primero de todo puede usarse en el energy condenser para generar MC points de estos, o en el transmutation tablet también para transmutar, como cualquier otra cosa. Tiene un MC muy alto, como vemos, de 139.000. También sirve para hacer upgrades al antimatic relay, que ya también se explica en otro vídeo. El antimatic relay, que se craftea con esto, se puede mejorar a MK2, que se llama, que sea de rango 2, que es el de primer rango rodeado de obsidiana con un dark matter. O el de rango 3, que ya lo veremos más adelante, que es con el red matter. Como muchas otras máquinas, el dark matter nos sirve para hacer el primer upgrade, y ya veremos que la red matter nos sirve para hacer el segundo upgrade. Mejorando así la velocidad y la capacidad de todas las máquinas. De entre todas las máquinas remarcar el dark matter fornace, que también lo explicaremos, pero que se hace con bloques de dark matter y un fornace normal, que como todas las máquinas después se puede mejorar a red matter fornace con red matters. También sirven los dark matters para hacer muchos de los anillos. En la red ship de muchos anillos vemos que hay dark matter, y en algunos hay red matter. Otra de las cosas que se podía hacer con la dark matter era hacer todo tipo de herramientas y armas. Como vemos, la red ship, el mango está hecho de diamante, y los cabezales, pues, de bolas de dark matter. Vamos a hablar ahora en concreto del pico, porque tiene unas propiedades bastante interesantes. Por un lado es totalmente irrompible, o sea, no pierde durabilidad nunca. Y con la V, con las cosas mágicas aquí en el equivalent exchange, con la V, el shift V, podemos cargarlo y descargarle el poder, ¿que el poder en qué consiste? Cuando tenemos el pico al máximo, tiene la habilidad, con el botón secundario, de, si le das a un ore, que esté, como estoy ahora aquí recreando, metido dentro de la pared, el solito, así, acabando, el solito, con el secundario, te destruye, te pica, todos los ores de ese mismo tipo. Y aparece una bola negra, que ahora acabo de absorberla sin querer. Pero bueno, eso, te pica todos los ores del mismo tipo que estén cerca, hasta algunos que estén detrás, o sea, que no estén directamente comunicados, o sea, que tú seguramente no los hubieras encontrado, pero él sabe que están allí, y los hace desaparecer, y entonces aparece una bola negra, parecida a la Dark Matter, o quizás igual que la Dark Matter, que, ¿ves? Ahora la ha vuelto a absorber, que, cuando la coges, recibes todo lo que ha desaparecido por causa de este poder. Así que ahora, si encontramos diamante cerca de la lava, podemos picar un diamante que esté accesible, y los demás, también serán picados, aunque no los hayas ni visto. A parte de este poder, que se controla con la V y el Shift V, para cargar y descargar el pico, hay un poder más básico, que pulsando la C, podemos cambiar entre cuatro modos de picar. Este, el 1 Standard Mode Active, el Standard es el de toda la vida, pico y pico a un bloque. Si pulso la C, y pongo el segundo, es el Tall Shot, si picamos a un sitio, veréis, solo funciona con cosas que se pican con pico, o sea, Arena y Dirt no funcionaría. Pero si pico, me hace tres golpes, me elimina tres bloques verticalmente. Si, en cambio, pulso White Shot, veremos que me lo hará horizontalmente. Y finalmente, si lo hago Long, lo hace tres hacia el fondo. así podemos picar una pared bastante más rápido, por ejemplo, así, e iremos picando de tres en tres cada vez que hacemos, que rompemos un ítem. Como veis, todas estas bolas negras son todo lo que ha desaparecido por la magia del pico, y lo recibo al coger la bola. Aparte de picos, también se pueden craftear palas, espadas, y todo igual, con los mangos siempre de diamante. Y todas las herramientas y armas pueden mejorarse a Red Matter. Como así, normalmente, poniendo la cabeza de Red Matter, en medio poniendo el ítem en cuestión de Dark Matter para que se convierta en Red Matter, y el mango de Dark Matter, como vemos aquí. Por ejemplo, el de la pala, sería así. Y bueno, que los Red Matter, aún hacen los poderes, algunos poderes se acentúan, y aún van más rápidos que los Dark Matter. Pecularidades del Red Matter Picaxe y Red Matter Picaxe, es que son los únicos que pueden romper bloques, de su tipo. Bueno, el Red Matter puede romper el de Dark, también. O sea, el Dark puede romper el bloque de Dark, y el Red Matter puede romperlo todo. Aparte de picos y herramientas y armas, se pueden hacer también armaduras, como por ejemplo, el casco que tenemos aquí, que se craftea como todos, pero en vez de usar materiales diversos, se usa Dark Matter. Y como antes, se pone el elemento Dark Matter en el centro de la tabla de crafting, y se hace el crafteo con Red Matter, y se convierte en, en este caso, Red Matter Helmet, que es el casco más duro que hay de todos. La armadura completa de Dark Matter, te reduce el daño recibido en un 80%, y es casi rompible, es decir, tiene mucha, mucha, mucha durabilidad, pero acaba rompiéndose. La Red Matter aún tiene la misma durabilidad, pero aún te reduce más el daño recibido, creo, un 87% o una cosa así, lo que hace que pueden explotarte 8 creepers a la cara, y no hacerte casi nada. Bueno, pues para eso es básicamente lo que sirven estos 5 elementos que hemos visto. Espero que os haya servido. Nos vemos.